Jueves, jueves de fútbol y aquí estamos una vez más para conversar con Hugo Pereira, con José Jeff y quien les habla, Óscar Balino, para que se suscriban ustedes y nos pongan me gusta, porque necesitamos tener seguidores. Oye, queremos hablar hoy día de alguien muy especial, de alguien que jugó en Chihuayante, en Concepción, en Ñublense, en La Española, en Colo-Colo y terminó en Cobreloa, de alguien que jugaba al arco y que jugó por la Selección Nacional 36 partidos. Hugo, ¿de quién estamos hablando? De Mario Vene, Oscarito, el gato Vene. Fíjense que si tú me apuras un poco, yo uno de los mejores arquero que he visto en mi vida el gato Vene. Era un resorte, era, fíjate que se pegaba un brinco y llegaba allá abajo, no donde las arañas en su nido, llegaba abajo, arriba también llegaba, pero el hombre tenía un rechazo, una fortaleza de pierna, para el rechazo que llegaba a todas partes, Mario Vene. Eso lo hizo llegar de Chihuayante, donde nació él. ¿Qué dice José Jeff del gato? Yo del gato tengo grandes recuerdos, porque yo era muy chico, me acuerdo, y él ya estaba jugando en Cobreloa a sus últimos años, y era impresionante, impresionante. Tal como decía Hugo, no perdía su calidad para nada. Lo que me llama la atención es el sobrenombre, más que de, como uno típico dice, el gato cae de espada, el gato se defiende, y todas las cuestiones. No, dicen que el sobrenombre es por la cara de gato que él tenía, que tiene todavía. Curiosamente, él tuvo un destacado paso por la zona de Chihuayante, en San Pablo de Chihuayante, después estuvo en el León de Collado, en Deporte Concepción, en la longaniza mecánica, como le apodaron en algún momento a Deportes Ñublense, donde se lució, y llegó a estar en la nómina de los 40, de las tres nóminas, digamos, de 40 elegidos para ir a Alemania en el 74. Después pasó por la grandiosa y gloriosa Unión Española, el equipo más grande de colonias de Chile. Después tuvo un Colo-Colo, donde hizo una campaña formidable, y terminó en Coreloa, donde jugó la Copa América del año 79. Y logrando, perdón, eso fue cuando estaba en Colo-Colo, el subcampeonato de la Copa América del año 79, y nada más que recibió seis goles. La seguridad que otorgaba a toda la línea defensiva del Gatos Ben era cosa de verlo. Impresionante. Esa voz de mando, fuerza y serenidad no se volvía loco tampoco. Entonces mantenía un rigor y una templanza que daba gusto a los espectadores y también a los jugadores que estaban con el niño. O sea, un líder por donde se le mirase. Y una gran persona, por cierto, dejó una huella imborrable en la Unión Española, porque vino a llenar un espacio bastante grande, que fue el paso del Polo Vallejo. Entonces vino a suplirlo y lo hizo de gran manera, logrando el campeonato del año 77. Así que grandes recuerdos de Mario Osben en la Unión Española y de su carrera futbolística, por cierto. Hugo, ¿qué más podrías decir tú del Gatos Ben? Lo que dice José Yev tiene toda la razón. El hombre independiente a que sea rojo de la Unión Española. Y la verdad que habla bien de un jugador que fue baluarte, tanto para la Unión Española como para Colo Colo. Y el Cobreloa hizo lo que quiso el Cobreloa, Mario Osben. Pero la selección chilena era número opuesto, carito. Así que yo, mi más sentido homenaje con Mario Osben. No sé en este minuto si él estará vigente, Pepillo, o ya habrá dejado el fútbol. Me imagino que sí o no. No, sí, dejó el fútbol ese rato ya. Ya. Fue más de 70. Tuve cumpleaños de poco, de hecho. Ya, acordémonos que el pelado Suazo vuelve a las 10 del fútbol profesional. Me sorprendería más si tú volvieras a jugar fútbol con jugo. Sí. Lo que es el chupete Suazo es como un chicle pegado en la suela. Pensé que se fue, pero no se fue. Son las añoranzas que uno tiene de un jugador con Mario Osben, que es lo que nos convoca, que fue un gran jugador el gato. Mi respeto para el Oscarito. En el 87, para terminar, en el 87 fue el suplente de Condor Rojas, que era uno de los extraordinarios del arco chileno. Ya, la verdad es que tenemos un grato recuerdo de Mario Osben, como jugaba por la Española y el Colo-Colo. Yo lo vi jugar un par de veces nomás cuando nos tocó jugar contra él. O sea, contra esos equipos. Oye, broma, aparte, esta es la alegría que tenemos acá entre los viejos. Bueno, el súper viejo y los viejos. La verdad es que es un placer y les recuerdo, como siempre, Clínica Carmona, especialistas en implantes. Hoy día estamos viendo urgencias, pero especialistas en implantes. 978-640-636. Ese es el teléfono. 978-640-636. Como siempre, que tenga un lindo fin de semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. A ver, ¿qué pasó? ¡Jueves! Momento, momento. Ah, no, el jueves. Sí, me acaban de llamar. Me acaban de llamar de producción para decirme que le recuerden a nuestros telespectadores que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Le den a la campanita. Y además, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram, como PLL Fútbol. Y ahí nos van a encontrar, van a ver nuestras historias y van a poder interactuar más rápidamente con nosotros. Así que, estaremos viejos, pero no desactualizados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y un saludo también a Clínica Carmona. Un gustazo, un abrazo grande y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Chau.